¿Os parece bien? Vemos el parche experimental, lo comentamos un poquito y después lo probamos. Venga, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo rápidamente, porque hay buff a Genji. Hay buff a Genji, voy a poner esto para que se os vea en el chat. Vale, vemos el experimental, chicos. Tremendo buff a Genji. Tremendo quizás no, porque ahora os explico, ¿vale? Esto va en la dirección que yo os dije que tendrían que cambiar a Genji. Si no se os acordáis, que yo siempre os dije, Genji tiene que cambiar en esta dirección. Y es hacerlo más viable sin la ultimate, es decir, que pueda hacer más cosas sin la ultimate. Y que cuando tiene la ultimate, o sea, que no sea un personaje tan dependiente de ultimate. ¿Me explico? O sea, Genji es como que tienes que sacar la blade y si no, no eres nadie. Si no sacas la blade, en plan, el Genji que más rápido saca una blade es el más bueno. Pero entonces no tiene sentido el personaje. ¿Cómo puede ser que un personaje se base en sacar una ultimate? No es justo, no es divertido. Y por eso Genji no es divertido. Ahora, porque te contarían tantísimo y haces tan poco impacto sin la ultimate, que es una basura. Entonces, ¿qué han hecho? Están como un poco volviendo, si os fijáis, están como un poco volviendo al parche de junio. Creo que fue en junio. Que le subieron daño y le subieron velocidad de disparo al click derecho. ¿Os acordáis? Le subieron daño a los shurikens y velocidad de disparo al click derecho. Pues ahora lo que han hecho es subirle velocidad de disparo al click derecho simplemente. Y lo que han hecho para nerfear un poco o para compensar un poco esta subida de velocidad, le han aumentado el coste de la habilidad definitiva un 15%. ¿Vale? Es bastante lo que le han aumentado. O sea, tardará mucho en sacar la blade ahora. Pero hará mucho más rápido el right click. ¿Vale? Entonces, que haga mucho más rápido el right click implica que tú también saques la ultimate un poquito más rápido. Entonces esto es como un pequeño balance. Pero en verdad lo que han hecho es hacerlo más viable. Luego lo veremos en el campo de pruebas. ¿Cómo es este disparo de rápido? ¿Vale? Sobre todo es el que más me importa este cambio. Los demás, algunos cambios de los demás son absurdos. Ahora os lo digo. Mei. ¿Para qué coño? ¿Para qué coño tocan a Mei? Es que ¿qué sentido tiene? Si es un monstruo. Lo estáis viendo que lo estamos jugando un montón en scrims con los overwatches. La Mei es buenísima. ¿Para qué la tocan, tío? Que la han subido un montón, ¿eh? Bueno, la sanación. Pero ¿para qué la tocan, tío? O sea, por lo menos, por lo menos, gente. No le han subido, digamos, el daño, ni la congelación, ni nada. ¿Vale? Quedémonos tranquilos. Lo único que han hecho es subirle la cantidad de curación que tiene cuando usas el shift. Cuando usas la habilidad criónica. ¿Vale? O sea, que tampoco es para tanto. He exagerado un poco, la verdad. Es que esto de cuando me pones unos focos delante, yo exagero, tío. O sea, es el instinto youtuber. ¿Sabéis lo que os digo? No, es broma, gente. No, pero en serio. 37,5 a 50 por segundo de sanación. Se va a curar muy rápido cuando esté en la criónica, ¿eh? Farah. Farah. O sea, consola. Jugadores de consola. Bienvenidos al putísimo infierno. ¿Vale? Vais a ver más Farah's Mercy. Y sobre todo vais a ver más Farah's Mercy que aguantan más tiempo en el aire. Ese es el problema. Ese es el cambio que le han hecho. Lo que le han hecho es que ahora han aumentado el ritmo de regeneración de lo que usas para planear de 35 a 43. ¿Vale? A mí no me parece que Farah sea un héroe al que le tengas que buffar ahora mismo. Yo creo que es un héroe circunstancial, perfecto, pero no creo que fuera un héroe malo. O sea que... No sé. No sé. En general no es malo. Es peor que Echo. Sí. Pero usado con una Mercy es que es muy destructivo. Le pasa un poquito como a Genji. Que cuando lo juntas con una Ana, pues revienta. Yo no lo habría... Yo no habría buffado a Farah. Sinceramente. Pero bueno. Son buffs que tampoco se van a notar muchísimo. ¿Vale? Porque es, al final, tiempo que ella puede estar en el aire con este cambio. Reaper. A Reaper le han dado ese medio puntito de daño que se le quitó cuando pasó de experimentar al juego base en el último cambio. ¿Vale? Le bajaron el daño de 7 a 5,5. Y ahora se lo han subido de 5,5 a 6. O sea, le han devuelto este puntito, este medio puntito, que yo creo que lo necesita. ¿Vale? Realmente se pasaron un poco quitándole este 0,5 a Reaper. Yo creo que está bien. Yo creo que está bastante bien, chicos. Estaba mal, sí. Cuando le hicieron el cambio, se quedó muy mal. El pobre. No hacía casi daño a los tanques. O sea, a D.Va. Porque D.Va tiene armadura. A Winston sí que le hacías más daño. Pero D.Va, como tiene armadura, lo reventabas, tío. Ok. Vale. Yo se los diré. El anterior experimental buffaron a Orisa. En este, buffaron a Sigma. Estamos a un centímetro. De yo irme al Apex. O sea, le han vuelto a meter un buff a Sigma. Le han pasado de 2,5 a 2 segundos la barrera. Recordad que lo que hicieron es pasarlo de 1 a 2,5, el cooldown de la barrera. Y ahora lo que han hecho es bajarle 0,5. Que es un poco lo que la gente también decía, ¿vale? Que cuando se vio el nerf a Sigma de 1 a 2,5 segundos, la gente se asustó mucho porque era demasiado, ¿no? Creo que así se balancea un poco más. El problema es que me da mucho miedo que llegue el doble escudo otra vez. Me da mucho, mucho miedo. Porque ahora mismo se estaba jugando Orisa a veces con Reinhardt, a veces se usaba Sigma. Es poca cosa, Alfón. Nunca es poca cosa. Todo lo que parece poca cosa, luego no es poca cosa, ¿vale? Que no, que es broma, gente. Que no me voy a ir al Apex, coño. Pero que si vuelve el doble shield meta, yo prometí irme una semana entera a jugar al Apex, ¿eh? Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. A ver, yo creo que va a estar, que está un poco en el punto, bueno, ahora, ¿vale? Porque quizás sí que era excesivo ese 1,5 extra que le metieron. Y ahora lo han pasado de 1 a 2, ¿vale? Como si nos olvidáramos de este momento. Como si nos olvidáramos de que ha bajado de 2,5 a 2. Simplemente lo han pasado de 1 a 2. O sea, es un nerf respecto al primer Sigma, ¿vale, gente? ¿Qué más? Zarya. Os llevaba diciendo estos días que Zarya estaba muy fuerte. Y no lo decía por decir. O sea, últimamente Zarya estaba muy, muy fuerte. Y la han bajado un poquito. ¿Pero qué le han bajado a Zarya? El drenaje de energía. Es decir, ahora, eh, perdón. Cuando pierdes energía, la pérdida de energía. Ahora Zarya perderá energía más rápido. Es decir, estarás menos tiempo con alta carga. Si tienes el 100% de carga, en vez de bajar a 1,6 por segundo, ahora bajará a 1,8 por segundo. Un poquito más rápido. Se va a notar, ¿eh? Se va a notar bastante. En la carga general. Está bien. Sí, Zarya siempre ha sido el tank más carry, pero ahora mismo estaba como muy fuerte. Estaba como muy fuerte. Así que, gente, yo creo que estos son los cambios. Vamos a hacer un repaso. Buff a Genji, que ahora veremos un poquito rápidamente en el campo de pruebas para que veáis que es bastante tocho esto. Pequeño buff a Mei, simplemente en su sanación. Pequeño buff a Pharah, que se mantendrá más tiempo en el aire. Pequeño buff a Reaper, 0,5 más de daño por proyectil. Lo van a devolver un poquito esa fuerza que tenía Reaper contra los tanques que ahora la había perdido con el último parche. Gran buff a Sigma. 0,5 segundos menos de cooldown para desplegar la barrera. Y pequeño nerf a Zarya, que básicamente perderá un poquito más de energía por segundo cuando está cargada. ¿Vale? Esos son los cambios que han metido en este experimental. Bastante tochos. Yo creo que están bien todos. No habría tocado a Pharah, personalmente. No habría tocado a Mei, personalmente. Pero el resto creo que están bien. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que están bien. A pesar de que yo haya hecho broma con el Sigma, con el doble shield y tal, yo creo que están bien. Si vemos el big picture, ¿no? Si lo vemos en global, yo creo que no es tan mal. No creo que estén mal los cambios. Este es el right click actual, ¿vale? Sin el parche experimental. Esto no es el experimental, ¿vale, gente? Esto es tal cual está en el juego ahora, sin el parche. Cuando acabe la blade, voy a tirar dos shurikens a estos. Y vamos a memorizar el número, ¿vale, gente? Uno, dos. 20% de carga de ultimate. Lo habéis visto, ¿no? No hay mucha diferencia. Un poquito más rápido, pero no hay muchísima, muchísima diferencia. Un poquito más rápido. Sí, un poquito más rápido. Quiero ver cuánto carga de ulti. 17. ¿Veis que antes con dos disparos cargábamos 20? Y ahora, con los dos shurikens, cargamos 17. Esa es la reducción del 15%, ¿vale? Shuriken, se ha reducido la recuperación de 0,7 a 0,68 ya. Pero el disparo principal o secundario es shuriken. Dice shuriken. Y ahora. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.